Buenos días, niños y niñas. Bienvenido nuevamente a nuestra clase de lengua y literatura, que les habla la profesora Paula Vega. Recuerden que soy la encargada del nivel de octavo año básico. Después de estas cortitas pero merecidas vacaciones de fiestas patrias, esperando que hayan podido disfrutar junto a sus seres queridos, iniciamos una nueva fase de aprendizaje, la fase número 3, que coincide justamente con nuestra unidad número 3, relacionada con la comedia. Les invito a ubicarse como siempre en un lugar cómodo, ojalá sin muchas distracciones ni ruido, y estar atento a esta clase para poder comprender y trabajar de la mejor forma. Recuerden siempre tener a mano su texto escolar, ya que todas las clases nos basamos en él para trabajar, además de su cuaderno y útiles que necesitarán. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta nueva etapa. Bien niños, entonces, les invito a trabajar durante esta tercera fase con ánimo y optimismo, con fuerza, agarra, empuje, para lograr los mejores resultados posibles. Esta nueva fase de aprendizaje, la fase de aprendizaje número 3, como les comenté, comprende 4 clases. Y viene luego una quinta clase que tiene que ver con una retroalimentación y repaso. Y la sexta clase es de cierre de la fase número 3. En esta sexta clase de cierre, les aplicaré una prueba que va a ser de evaluación de estas cuatro primeras clases, que deberá responder en forma online para obtener resultados rápidos y poder evaluar su desempeño de la mejor forma. Así que, estar atentos, trabajar en cada clase, contactarse conmigo si tienen dudas, preguntas, porque recuerden que al final de esta fase habrá una evaluación que tendrá que ver con estas cuatro clases previas y además con la clase de repaso. Dicho esto, chicos, los invito a abrir su cuaderno y consignar en él, en la fecha de hoy, lunes 21 de septiembre del 2020, como título clase 1 y los objetivos de la clase, que son dos. El primero es iniciar esta unidad de aprendizaje número 3, que tiene que ver con la comedia. Y el segundo objetivo, vamos a leer un microcuento en nuestra clase y un artículo informativo. Reconoceremos su estructura, el propósito de este tipo de texto y su relación con la unidad de aprendizaje. Teniendo esto en nuestro cuaderno, comenzaremos a trabajar en la clase del día de hoy. Bien, niños, entonces les invito a abrir su libro, su texto escolar, en la página 124. Allí nos encontramos nuevamente con una interrogante que da inicio a esta tercera unidad de aprendizaje, que está dentro de la fase número 3. Esta portada que nos muestra diferentes rostros, nos hace la gran pregunta, ¿qué tiene que ver con toda esta unidad? ¿Cuándo nos reímos? ¿En qué momento de nuestras vidas nos permitimos reír? ¿De qué nos reímos? ¿Con quiénes nos reímos? ¿Por qué nos reímos? Vemos ahí, en esta portada, en la página 124, diversos rostros. El primero, corresponde al comediante estadounidense Buster Keaton, en la película Muda, de Baxter Boy, de 1917. Deben saber que, hace mucho tiempo atrás, el cine era mudo. Y solo nos teníamos que fijar en los detalles, en la forma de expresión corporal de estos actores, que nos hacían reír de alguna u otra forma. Vemos también, en esta portada, la comediante estadounidense Lucille Ball, en un capítulo de la serie de televisión Yo amo a Lucy, emitida entre 1954 y 1957. Cuando estaba recién el auge de la televisión, También, nos encontramos con la imagen del actor inglés, Charles Chaplin. ¿Los conocen, verdad? ¿Los han visto más de alguna vez? En alguna grabación, película, en algún meme, quizás. Sus caras, sus rostros, nos indican muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Podemos imaginar lo que ellos están pensando? Lo que ellos quieren transmitir? Como dice ahí, las imágenes muestran a comediantes de teatro, cine y televisión. ¿Qué creen que está representando cada uno de ellos? ¿Qué situación cómica? ¿Qué podría suceder que provoca o que pueda provocar risa en el receptor, en la persona que los está viendo, que los está observando? ¿Qué creen que pueda suceder aquí? Más de algunos supongo que ha visto alguna película de Charles Chaplin. Se caracterizaba por hacer comedia. Y muchas de sus películas tenían que ver con la realidad de sus tiempos. En la página 125 nos encontramos con una explicación que tiene que ver con el desarrollo de esta unidad en la que analizaremos distintas situaciones en que cada uno de nosotros nos reímos. Es importante reflexionar sobre estas situaciones divertidas y la visión de mundo que presentan cada una de ellas. Por lo tanto, es importante que sepan que dentro de esta unidad que quizás vaya más allá de estas de esta fase número tres quizás se extienda un poco más leeremos comedias y cuentos o si lo haremos algunos afiches anuncios publicitarios y puede ser que llegues a escribir tu propio guión. En la imagen que está en la página 125 donde nos salen dos personas son Raúl Montenegro y Anita González en la comedia teatral El enfermo imaginario de Molière. Esta comedia se presentó en el teatro de la Universidad Católica en 1960. Muchos años atrás. ¿Ven sus caras? ¿Qué imagina que está sucediendo en ese momento? ¿Qué actitud o situación humana representa cada una de las imágenes? ¿Qué recursos emplearán esos personajes para hacer de esta imagen divertida? Vamos a leer a continuación el microcuento El mimo de Bellas Artes y vamos a ver de qué manera se manifiesta lo cómico en él y reflexionaremos en torno a nuestras vidas pensaremos en qué aspecto de nuestras vidas están presentes el humor la comedia o la risa en estos momentos en que estamos en nuestros hogares en una situación diferente en un contexto diferente estudiando de forma distinta quizás han pasado muchas cosas en nuestra casa en nuestras familias pero siempre siempre hay un minuto para sonreír para reír de algo para seguir adelante y buscar aquella situación que me alegre el día leamos este microcuento mimo de Bellas Artes Javier Azuazo no era como los típicos mimos que se encuentran en las esquinas no este tenía algo especial sus hermosos ojos verdes me conmovían cada vez que el semáforo daba rojo la semana pasada le pasé un billete de Luca con mi número ante ayer el teléfono sonó toda la tarde pero cuando lo tomaba nadie respondía del otro lado este microcuento fue publicado en Santiago en Cien Palabras está dentro de los Cien Mejores Cuentos ¿Por qué creen ustedes que es cómico este microcuento? ¿Por qué creen ustedes que la mujer se hace la pregunta o dice menciona que el teléfono sonó toda la tarde pero no había contestado ¿Por qué no contestaban el teléfono? ¿Por qué creen ustedes? En la imagen que nos encontramos al final de este microcuento que tiene algo de cómico y que justamente tiene que ver con las características que tiene un mismo se caracteriza por su cara blanca ¿no es cierto? sus rasgos pintados y principalmente porque su humor tiene que ver con el lenguaje más corporal si bien muchos de ellos utilizan algún tipo de sonido de silbido muchos de ellos lo hacen solo con su cuerpo por lo tanto este mimo quizás llamaba pero no decía nada nos encontramos ahí con la descripción de esta imagen el mismo francés Marcel Marcel caracterizado como su personaje VIP en 1988 esta unidad que tiene que ver con la comedia se encuentra dentro del género dramático que se inició muchos muchos años atrás y para iniciar esta unidad nos encontramos con el punto de partida el punto de partida comienza con varias imágenes que podemos observar en las páginas 126 y 127 de su texto escolar nos dirigimos principalmente a la primera página mencionada la 126 dice que comenzaremos el trabajo observando estos memes ¿saben lo que es un meme? yo creo que sí más de algunos de ustedes quizás ha hecho uno o le ha causado risa algún otro los memes que se mueven en las redes sociales generalmente son cómicos y tienen que ver con la contingencia actual más de algunos habrás compartido seguramente ¿cuáles de estos tres memes que aparecen en esta página 126 les causa más gracia? ¿cuál es más chistoso para ustedes? vemos una imagen de unos hombres atravesando con fuerza un lugar seguramente muy inhóspito donde hay viento quizás mucho frío y dice cuando tus abuelos te cuentan lo duro que era ir al colegio en sus tiempos sí está bastante gracioso nosotros generalmente los adultos las personas que tenemos más edad muchas veces contamos cómo fue para nosotros ir al colegio que tiene que ver con la forma en que llegábamos a nuestras escuelas cuánto demorábamos en ir o con qué ropa íbamos o cómo lo hacíamos para poder adquirir no sé materiales utensilios muchos de nosotros nos costó mucho poder llegar a estudiar a salir adelante entonces generalmente contamos esto a los niños a nuestros hijos a ustedes como estudiantes y de verdad que a veces nos ponemos un poquito trágicos ¿no es cierto? ahí nos encontramos con una mujer que dice cuando lees tus publicaciones de 2006 en Facebook muchas veces nos arrepentimos de esas publicaciones ¿cierto? nos avergonzamos un poco en ese momento quizás no no nos dábamos cuenta pero al pasar el tiempo quizás nos vamos dando cuenta que quizás las embarramos o no era necesario publicar algo así sí quizás un poco nos arrepentimos de eso y nos encontramos con este siguiente meme que dice cuando el profesor hace una pregunta y evitas hacer contacto visual mucho mucho de esto sucede en la sala de clase generalmente cuando uno hace una pregunta muchos de ustedes evitan ese contacto como este hombre que incluso se puso una venda en los ojos justamente para evitar que el profesor le indique que responda no si yo conozco también esas técnicas hay otros acá que nos presentan en la página 127 dice que interesante cuéntame más cuando es quizás algún alguna noticia muy sabrosa un chisme o algo no o algo que no nos interesa y lo hacemos un poco irónicamente ¿no es cierto? nos mandamos quizás este meme a través también de whatsapp muchas veces el siguiente dice disculpe ¿cómo se ha puesto usted tan fuerte? con ejercicio vemos ahí un conejito tomando una pesa y nos presenta ahí un chiste y el último dice cuando juegas fútbol ¿cómo tu mamá te ve? un crack ¿cierto? campeón ¿cómo tus amigos te ven? ¿cómo tú te ves? sí vamos a dividir bien esto ¿cómo tu mamá te ve? ¿o cómo tú te ves? pero un crack un campeón del fútbol ¿no es cierto? ¿cómo tus amigos te ven? ¿y cómo realmente es? muy bien muchos de nosotros hemos jugado y no hemos creído el cuento ¿no es cierto? bien cada uno de estos memes tienen relación con la cómico de la vida con lo que podemos hacer con nuestras propias vivencias y reírnos también de nuestras propias experiencias y de los que nos sucede alrededor ¿y en qué? ¿en qué? en la primera pregunta dice ¿en qué recibe la comicidad de estos memes describe el recurso o idea que emplea cada uno para hacer reír? ¿qué emplea cada uno para hacer reír? ¿emplea solamente imagen? ¿emplea texto? ¿por qué son chistosos chicos? ¿qué elementos los hacen ser cómicos? esta es la primera pregunta que debemos desarrollar en nuestro cuaderno ¿qué elementos en cada una de las imágenes logra hacernos reír? piensen esto si quitáramos la imagen ¿sería cómico? si quitáramos el texto ¿sería cómico? piensen y respondan la primera pregunta en su cuaderno la segunda pregunta que debemos resolver en nuestro cuaderno dice escoge uno cualquiera de estos seis memes que se nos presentan y explica en qué momento y por qué lo publican o por qué lo publicarías o enviarías a alguien por ejemplo si yo escojo el meme número tres que está en la página 126 que tiene que ver con justamente con las clases y el profesor ¿en qué momento lo publicaría o lo enviaría a alguien quizás en la sala de clases sin que el profesor se dé cuenta y para que lo vea el compañero y todos juntos se ríen en qué momento es acorde enviarlo o cómo lo publicarías esa es la pregunta número dos y también la respondimos en nuestro cuaderno y así nos damos cuenta que los memes tienen mucho mucho que ver con esta unidad y con las situaciones cómicas que se nos presentan o las situaciones que podemos convertir en cómicas y que tienen que ver con nuestra vida y nuestro día a día seguimos avanzando la página 128 y nos encontramos con una tercera pregunta que debemos responder en este cuaderno y dice así de acuerdo con los memes observados de la página anterior considera tu experiencia cómo definirías un meme cómo definiría usted un meme fíjese en los memes anteriores qué debe tener un meme qué debe ser qué debe contener qué estructura tiene para poder ser considerado un meme la actividad cuatro tiene que ver con la lectura que vamos a hacer a continuación de este artículo informativo para luego trabajar en las preguntas cinco a nueve pongamos atención a la siguiente lectura así es el primer meme de todos los tiempos una tuitera comparte un dibujo fechado de 1921 que encaja perfectamente en las tendencias actuales los recibes a través de whatsapp se cuelan en tu muro de facebook y resultan inevitables en tu team live de twitter los memes están de moda y la tentación de reenviarlos a nuestros contactos es casi irresistible cuando son realmente ingeniosos pero cuando comenzó esta tendencia a quien se le ocurrió el primer meme el que abriría la puerta a todos los que se inventan a diario una usuaria de twitter puede haber resuelto este enigma de la manera más insospechada la mayor parte de los memes se construyen de forma sencilla se usa una estructura conocida y se modifica ligeramente el mensaje así una de las más utilizadas es la que compara expectativa realidad como el meme de cuando juegan fútbol como es en tinder versus como es en realidad como luce en aliexpress versus como es cuando te llega a casa ¿no es cierto? justo esa fórmula es la empleada en el que podría considerarse el primer meme de la historia publicado hace casi un siglo no creían que era tan antiguo ¿no es cierto? miren para que sepan ustedes y se informen de que los memes no son de esta de esta época ¿cómo crees que te ves cuando te hacen una fotografía versus cómo te ves en realidad? explica el texto bajo este dibujo se trata de un chiste gráfico publicada en la revista satírica You Magazine en 1921 el descubrimiento está arrasando en Twitter donde acumula más de 4000 redwits y perdón 40.000 redwits y 130.000 likes no es para menos porque la ilustración reúne todos los requisitos de un meme de nuestro tiempo y este tiene casi 100 años e incluso podría adaptarse ligeramente para conseguir que fuese de rabiosa actualidad por ejemplo si el texto fuese algo parecido como ¿cómo crees que es la selfie que publicas en Instagram versus cómo eres en realidad? nadie sospecharía que han pasado 97 años desde que alguien ideó el dibujo de este pionero meme 97 años también tiene que ver con cuando fue publicado este artículo informativo que fue en el 2018 y recuerden que estamos en el 2020 por eso ya ahora son 99 casi 100 años y nos damos cuenta que esta tendencia del meme viene ya desde hace muchos muchos años atrás y nosotros creyendo que recién los habían inventado ¿cierto? ¿qué les parece? ¿creen esto posible? o sea está la prueba ahí con las imágenes las fechas la prueba de que a alguien más ya se le había ocurrido hacer este tipo de comentarios y de dibujos y transformarlo en una situación cómica bien niñas la pregunta 5 que debemos responder en nuestro cuaderno tiene relación con este texto que acaban de escuchar y que acabamos de leer ah dice ¿quién dio a conocer el que podría ser el primer meme de la historia y por qué medio lo hizo? acá ¿con qué tipo de pregunta nos encontramos chicos? ¿explícita o implícita? recuerden que hay algunas preguntas que tienen que ver con estos dos conceptos que hemos visto en clases anteriores letra B dice ¿de qué aspecto característica de la sociedad de su época se ríe este meme? de algo se ríe ¿de qué aspecto de esta sociedad o qué característica ¿no es cierto? se ríe luego avanzamos a la pregunta 6 dice ¿relee el meme de la página 127? cuando juegas fútbol y reconoce ¿cuál es su estructura? ahí tienen que poner atención a que se nos presenta una estructura distinta a los memes que se presentan en la misma página es distinto ese meme y su lectura también de hecho yo me equivoqué al leerlo ¿cuál es su estructura? ¿de qué aspecto o característica de la sociedad de este tiempo se está riendo ese meme? la pregunta 7 que también respondemos en nuestro cuaderno dice busca o dibuja imágenes para adaptar el primer meme de la historia al presente considerando los gustos y tendencias de hoy hazlo en una hoja empleando los mismos textos quizás reemplazar esas dos imágenes de eso se trata esta pregunta 7 dibujando las tendencias de hoy ¿cómo las tendencias de hoy? porque de hecho debemos reconocer primero de qué se está riendo en esa época la persona que creó este meme ¿ya? y reconociendo eso podemos adaptar este primer meme y relacionarnos con los gustos de este tiempo o las tendencias que tienen que ver con esta época la forma quizás de vestir de verse de peinarse de de todo lo que tiene que ver con la imagen 8 vuelvan a mirar los memes y determinen cuál es la estructura que se da con mayor frecuencia porque ya vemos que hay uno distinto pero generalmente hay algo que los une a cada uno que se da que tiene que tener un meme cuál es su estructura 8 letra B ¿qué propósito o propósitos tienen los memes? ¿qué quiere llegar a hacer a hacer un meme cuál es su propósito su finalidad y cómo se evidencia cómo me doy cuenta que tiene ese propósito? por la imagen si yo le saco el texto al meme ¿cumple su propósito? si no si yo no le saco la imagen y tengo el meme con su texto y la imagen ¿cumple su propósito? ¿y cuál es ese propósito? ¿cómo se evidencia? ¿cómo yo sé que un meme cumple su propósito? y letra 8C seleccione un nuevo meme o elabore uno propio péguelo en su cuaderno dibújelo y elegiré el mejor para presentarlo en la clase siguiente anímense para hacer algo que pueda ser cómico para cada uno de nosotros y 9 dice observe los memes elaborados esto tiene que ver con los memes que se presentaron ¿qué aspectos o características o situaciones de la sociedad actual se presentan en forma divertida? ¿cuáles de estos memes provocan que el receptor se ría porque lo hace mirarse a sí mismo? ¿hay alguno que se base en la burla y que pueda ser ofensivo o molesto para algunos receptores en este caso receptores recuerden que son las personas que observan o a las que les llega este tipo de texto ¿no es cierto? entonces la pregunta nueva respondemos a B y C en relación a los memes pero no elaborados por ustedes vamos a hacer en relación a los memes que acabamos de observar en las páginas anteriores niños concepto clave que yo les decía recién y que tiene que ver con la pregunta 5 recuerden que hay textos que tienen propósitos explícitos según el género al que pertenecen pero también pueden tener propósitos implícitos para identificar estos últimos debe desarrollar una lectura crítica una lectura que vaya más allá de lo que entrega el texto preguntarme efectivamente qué es lo que quieren de mí o qué quieren rescatar en mí o qué quieren provocar en mí en el receptor ¿ya? cuestionar el efecto que produce el texto en sus receptores cuestionar qué efecto va a provocar este meme cuando usted elabore su propio meme y sale la actividad de la pregunta a Gucho piense qué efecto va a provocar este meme cuando lo lea la profesora ¿va a ser gracioso? ¿no va a ser gracioso? a veces tenemos que tener cuidado también con lo que queremos lograr en el receptor recuerden que los voy a leer y veremos si hay alguno que podamos observar en conjunto la próxima clase sea respetuoso con lo que va a crear niños finalmente en esta clase nos damos cuenta que la vida está llena de situaciones cómicas que quizás no nos damos cuenta pero que a través de un simple meme de una simple fotografía con un texto podemos transformarla y muchas veces y muchas veces reírnos de nuestras propias vivencias que la risa es parte de nosotros y que las situaciones cómicas ayudan a mejorar nuestro día a día hacer hacer de nuestro día un pasar agradable y amable con lo que nos rodea nos quedamos nos quedamos con estas dos últimas preguntas de reflexión que respondemos al final de la actividad qué le hace reír y por qué es tan gracioso para usted por qué le hace reír qué hace que algo que pretendía ser gracioso nos cause molestia enojo o pena muchas veces en estas situaciones cómicas en tratar de ser gracioso de ser chistoso quizás dentro de nuestro grupo dentro de nuestros compañeros muchas veces pasamos a llevar a las personas que nos rodean o molestamos a las personas que nos rodean por eso debemos ser muy muy cuidadosos también con lo que transmitimos o queremos transmitir muchas situaciones que se nos presentan en el día sí son graciosas y podemos reírnos de ellas pero hay situaciones en las que no podemos hacer risa ante estos hechos con esta actividad dando inicio a este punto de partida de esta cuatro primeras clases de la fase de aprendizaje número tres donde nos encontramos con esta gran unidad de aprendizaje que tiene que ver con la comedia con lo que nos hace reír en nuestras vidas con lo que en este momento nos ayudaría a sobrellevar también estos tiempos de encierro de un poco de ansiedad quizás ver la vida con más optimismo y quizás en algún momento más adelante nos vamos a hacer un meme o ya se están produciendo de estos tiempos de confinamiento yo más de alguno he visto en redes sociales seguramente ustedes también y también compartiré con ustedes quizás el que encuentre más gracioso para que podamos observarlo con esta lectura esta explicación de cada pregunta que tiene que ver con el inicio de esta unidad vamos finalizando esta clase esperando recibir sus trabajos les invito a trabajar clase a clase para no atrasarse en esta fase número 3 que también va a ser evaluada evaluar su desempeño su logro de objetivos chiquilla por lo tanto les invito a no atrasarse a trabajar en las actividades si no entiende alguna pregunta envíeme un correo que yo generalmente estoy respondiendo continuamente para tratar de resolver dudas estoy pendiente de poder ayudarles y apoyarles en este nuevo proceso bien y antes de cerrar la clase quiero volver a informarles y a recalcarles cuál es el proceso de esta fase de aprendizaje número 3 para que puedan estructurarse puedan tener conocimiento de cómo vamos a ir avanzando y cómo se va a ir retroalimentando repasando y evaluando les comenté que esta fase de aprendizaje número 3 va a tener 6 sesiones las primeras 4 que tienen que ver con la clase 1 a la número 4 va a tener relación con contenidos conceptos claves y actividades estas actividades tienen que ir frecuentemente enviándolas a mi correo porque va a haber una evaluación también por desempeño por cumplimiento por responsabilidad y otra por el logro de los objetivos entonces es importante que vayan al día trabajando la clase número 5 tiene que ver con la retroalimentación y un repaso vamos a repasar todo lo que vimos en las clases anteriores y vamos a retroalimentar ya para la clase número 6 que tiene que ver con el cierre de esta fase de aprendizaje número 3 donde yo voy a tener que evaluarlos nuevamente voy a hacer una evaluación que va a ser online ya y que va a tener relación justamente con las primeras clases de la 1 la 4 y también la 5 porque va a ser de repaso así que va a ser una evaluación final y recuerden que va a haber una evaluación también por envío de actividades y la final y la final que va a tener que ver con el logro de objetivos en esta ocasión nuevamente va a haber un libro de lectura domiciliaria que les voy a invitar a que puedan leer y trabajar y que va a apoyar estas actividades y que va a ser considerado dentro del puntaje de su evaluación por desempeño este libro de lectura domiciliaria va a ser informado con tiempo y también su forma de evaluación para que estén atentos a ello dicho lo anterior vamos a cerrar sintetizando la clase primero lo que hicimos en esta clase fue conocer los objetivos que íbamos a desarrollar en ella iniciamos una nueva unidad explicamos de qué se trataría qué tipo de textos vamos a leer en ella observamos algunas imágenes que tienen que ver con este punto de partida leímos un artículo informativo informativo que nos entregaba información justamente respecto a estas imágenes que observábamos al inicio respecto a una situación muy particular que tiene que ver y que está relacionada con nuestros tiempos ¿cierto? el origen de los memes explicamos también actividades de la clase mediante la lectura de este artículo informativo y al ir avanzando fui explicando paso a paso las actividades asociadas a esta clase número uno para que puedan desarrollarla sin dificultad y conocimos finalmente la forma de evaluación las etapas de esta fase de aprendizaje número 3 y también recordé o informé que en este proceso nuevamente va a haber un libro asociado para que puedan leer y que va a tener relación con esta unidad que es la comedia para finalizar es importante siempre que tengan en cuenta que estoy al pendiente de las dudas y consultas que puedan realizar a mi correo pbga.com.arista.cl o a través de la aplicación Comunicap recuerde también que puede ver y escuchar la clase siempre y las veces que necesite en el canal de YouTube del colegio generalmente las clases se están subiendo durante el día lunes ya durante el transcurso del día lunes recuerde que toda actividad de cada clase debe reenviarlo a mi correo pbga.com.arista.cl ya que nuevamente valoremos el proceso desempeño de cada uno de ustedes un registro de las actividades recibidas es importante que en el correo que usted me envíe ponga su nombre su curso y el número de clase a la que corresponde y si es de la fase 3 hay muchos de ustedes que todavía están enviando fases anteriores si bien el proceso de evaluación ya finalizó igualmente se están recibiendo esas actividades y se podrían considerar me despido chicos les envío un abrazo les doy ánimo por favor en esta etapa no se atrasen sigan adelante ya queda menos y cualquier consulta recuerden que estoy aquí para acompañarlos y apoyarlos en este proceso nos vemos o mejor dicho nos escuchamos la próxima clase número 2 de la fase de aprendizaje 3 cariños